Para que Robby y Yoli se agarren, se besen ese baile Me estás quemando Ya no me quedes, por favor, ya no me quedes Me han descartado que mis besos te ofrecí Porque la gente va a pensar que tienes un ganes Y que compraste las ganancias que te di Ya no me quedes, por favor, con tu cura piel Me han descartado que me muero por tu amor Porque la gente va a pensar que fui de muy mejor Y que no pude conseguir algo mejor Me estás quemando, me estás quemando Me desprestigias a decir que tu amor Me estás sentido, desprestigiendo Y que no pude conseguir algo mejor Me estás quemando, me estás quemando Me desprestigias a decir que tu amor Me estás quemando, desprestigiendo Y que no pude conseguir algo mejor Y que no pude conseguir algo mejor En esas fiestas no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba enborrachando A la cantina le corrieron la brisa Y cuídate fuerte, por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su tamaño Piso de mano, se le echaron de montón Yo soy caliente, le gritaba, soy buen macho Cuando una bala atravesó su corazón Me llaman el asesino por ahí Y dice que me anda buscando a mí Porque no tengo manera ilegal La que buscando mi querer Un momento de celos nacer Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba de otra en mi ser Mi vida y mi corazón Mis piches tropetas no quieren enojarse Y está en ti en la juzgada de Dios Si allá tengo amigos, si acá se me dé Sabrá la ingranda que tú me la flor Sabrá cuánto me adoré Sabrá la ingranda que tú me la flor Sabrá cuánto me adoré Te dedicamos a la siguiente canción No aplaudan todavía, no aplaudan Ya aplaudirán al hombre que tiene ahí El brazo más fuerte de la noche Un hombre Leiris Carla ¿Me quieres? ¿Te arrepientes de haber abandonado? He jugado con mis sentidos No me vas a hacer por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano como puedo A ver, ahorita está Recordando mis queridos y mis besos No ves, no es tan bueno, no hay sin ti No, 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 no. No, 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 no. Guadalajara, guadalajara Guadalajara, guadalajara Vienes el alma de provinciana Vienes al limpiar o sea temprana Cabelejara que es en el río Son mis palomas que es el río Guadalajara, guadalajara Vienes al amor de tierra Guadalajara, guadalajara 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 ¡Gracias!